Con el Ghastly, hasta que evolucione a Haunter y ahora te notifico. Tranqui, tranqui. Encontré a un Pokémon, tío, que está guapísimo. Y ahora... Un Knackly. Un Pokémon, una lita. Aquí hay mucho terreno, yo no sé ni para dónde ir ahora mismo. Escúchame, que te pierdes, eh. Podría mirar el mapa, ¿verdad? También te lo digo. Estoy un poco malo. Si es que ha atrapado a un Knackly, me sale. Me sale. Se ha jugado por esto. Podemos jugar así. Sí, y también tirar a la gente que tal, pero lo de tirar así el Pokémon y ir para farmear... Es que si no el juego ya es ultra largo. Si tienes que farmear encima de toda la experiencia... Buah, la han reventado. Por el día, le han partido la cabeza, la Latifa. Vamos a cambiar la... Vamos a sacar al cerdo, ¿no? Tiene poco level. Esta vez me denuncia. Hostia, qué rocalaco, eh. Ya he visto lo de curarlos, ¿no? Se tiene que abrir tanto menos. Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, no, no es, o si es... No, es un tío. Es porque es tan pequeño. What? Es un crío. Hay otra teracrista. Hay otra teracrista. Hay otra teracrista ahí, eh. Bueno, ¿y estas cosas para qué son? Vamos a quitarnos la duda de para qué eran estas cositas. Guay, hay algo ahí brillando abajo, eh. Sí. Ahí arriba hay un... Con delay. Ahí arriba... Vola a vol, tío. Let's go. Hay un Pokémon de esos. Vos. Wos, dos. Hostia. Hostia, pues está aquí el wiiwi, wiiwi sin agüita. El auténtico wiiwi sin agüita, gente. Vale, vamos a darle... para el lodo. No afecta, cerdo Eso a mí no me afecta, perro Vamos a ver en voz cautivadora A ver qué tal Vale, pego poquísimo Desde aquí, ¿no? Desde las vistas No, le haría que te pudieras echar las fotos en el combate, tío Mientras el cerdo pelea, ¿sabes? Eso sería cot Vamos a darle un último Vale, puta madre El verdadero, el inigualable Eso que has visto ahí abajo, brillas Sí, que los puedes capturar también, ¿no? Lo tienes que quitarles en tela y son más... Vale Aquí lo tenemos Agüe, sin agüita Let's go Como un fantasma, ¿eh? Joder, hay muchos Pokémon fantasma La mayoría de los diseños guapos de este juego son fantasmas todos, tío Qué putada Porque no puedes llevar todos, claro No, realmente sí No sé Evolucionad, Rousy Ahí, ¿no? ¿A qué nivel evoluciona? ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, que me estás preguntando que a qué nivel Al 32 o por ahí, creo, ¿eh? A mí es una que evolucionaba a el 28 Ok Uy, uy, sin agüita De momento a la caja Y luego lo sacamos Quiero evolucionar A ver, el trozo de mierda este Al Spider-Wen este Lo quiero evolucionar, tío O sea, los filtros, ¿eh? Frío, ¿no? Un filtro frío Que en España todos mueren Pues es feroz Mano tendida Inclinar la cámara Papísimo esto, ¿eh? Y la foto se echa Voy a tener una fotito, gente Soy que he atrapado a Weasel Let's go Está Godel, legendario, ¿eh? Lo digo Se ha pegado un salto Se ha pegado un salto de la hostia Vamos a ver Claro, el Tera no sabemos qué tipo es Así que nos da lo mismo ¿Qué es? ¿Qué es esto, chicos? ¿Es un Diglett? Uy, que se va Uy, que se va el hijo puta Que sí que es un Diglett O sea, sale Weasel y Diglett En el juego ¿Qué cojones? Es un Diglett con Tera de... Con Tera de roca, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Antes debe reducir sus peses Para interrumpir la teracristalización Vale, o sea, tengo que debilitarlo entero Hostia, level 17 Y es tipo roca, entiendo, ¿no? Tipo roca Vamos a... Uf, es que me revienta esto también, ¿eh? Vamos a sacar a... Uf, no puedo Tifa está hecha mierda Y cerdo tiene poca vida Vamos a jugárnosla con este ¿No puedes cambiar a ese Pokémon? ¿Cómo? ¿No te deja cambiar? Vale, pues... Vamos a tirarles de Spar de Mora Vale, me va a liquidar todo el equipo, ¿eh, gente? Venga, un minutito Un minutito Vale, vamos a ir con Alfie A ver si le podemos hacer pupita No dura turnos, ¿no? Entonces entiendo que... Vamos a tirar teracristalización Doble patada Y a confiar No sé qué pasa, ¿no? La gata Por qué no me está avisando de algo, ¿eh? Voy a ir a mirar a ver a la cocina Por qué no me está avisando de algo ¿Cuánto le he pegado? Ah, vale Le pego ahora, ¿no? Es que el sombrero es un cachondeo, gente El sombrero es un cachondeo Ah, lo hemos reventado, ¿eh? Vale, y ahora Vale, ya le podemos tirar la Pokéball Y ya está, ¿no? Como siempre Sonabol, Mayabol Debería comprar Superbolas ya, ¿eh? Bueno, pues tenemos un Diglett tipo Roca, ¿no? Sin más El tipo Roca es una mierda, gente O sea, es débil a todo Un poco... En España todos usan coronas de oro robado, claro Entonces tiene sentido Ahora sí tiene sentido la Atera Este Sí es Vale, me da un momento ¿Qué está pasando, gente? Un segundito Bueno, pues no Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sub cual? ¿Cuál texto? Esta es una incursión de estas ¿Aún queda? Vale, vamos a ver ¿Te sale? ¿El quién? Una incursión que he puesto de Arrontar el grupo Sergio ha atrapado un chalcadet Guardando No sé ¿No te sale? Veo varias Veo varias Parece que por la noche salen más, ¿no? Sí, pero yo que estoy entrando a una ¡Guau, mira el cielo! ¡Hay lluvia estrella! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Tiene un hobby! ¿Sabes? Ah, me sale como que me has hablado A ver, espérate ¿Pokeportal? ¿Pokeportal? No, ¿pokeportal no? Voy a abandonar otra incursión Afrontar en grupo, ¿no? Hay que darle ¿Qué regalo misterioso? Ah, no puedo No puedo recibir Tiene que haber algún botón Vale, tengo que añadir el minuto de antes Que no se me olvide, gente Yo antes, cuando tú lo has dado Afrontar en grupo Me salió arriba Arriba Para darle la regla Yo es que estaba en menú, entonces Ah, vale, pues voy para atrás Por eso a lo mejor no me ha salido, ¿sabes? No sé si eso Porque están muy lejos No sé, me ha salido como... Mira, a ver si te sale ahora No, no me sale nada Será por eso, porque estoy muy lejos Es posible Hacerlo por a eso Voy a abandonarla Mira, hay olivares aquí Hostia, qué guapo, tío Hay olivares Hostia, qué duran los FPS Se han entrado a la ciudad, chaval ¿Quieres estar 6 horas más? No, no creo No creo Todo eso es que se duerma Y cuando vuelva es que esté Porque tus Pokémon Se están enforzando mucho ¿Puedo dejarlo descansar? Pues esto no está muy lejos de ti Porque no lo vuelvo No sé, tú es que estabas al lado, tío A lo mejor que tengo que estar al lado Y hablarle Vale, entiendo que está en la ciudad de bicho Sergio busca gente para una trincursión Eso Dale, 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 puerco Es que me la teletransportar a donde estás tú, ¿no? Claro, estoy al lado Bueno, estoy al otro lado del río Pero da igual ¿Qué es esto? Buscar una trincursión Tienes que darle ahí ¿Qué? Es un barboach ¿Has metido una trincursión de un barboach de mierda, tío? ¿Lo tienes? No, 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 no Pues te vale Bueno, me he metido con el bicho Virgen Santa Da igual Y yo con el pájaro ¿Tú qué piensas que nos va a matar eso? Ven Y si no van a carribear Tranquilo Los dos A ver, los dos bots Qué cosa más fea, eh Con la corona Otro tipo roca, tío No me jodas Estoy por animar, eh, gente Estoy por animar Qué bufo a los compañeros Aquí ya está liando otra vez, tío De verdad No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Es Paul. Acaba de haber un Arcanine, tío. ¿Dónde? Al lado de la de la incursión. nivel 30. ¡Loco! ¡Esto me mata! Sí, claro que te liquida. Eso te liquida. Vamos a subir el volumen ahora del juego. En estas partes. El nivel 25 creo que era a mí cuando me hacían caso. Era más fácil ni de capturar. Supuestamente no puedo capturarlo, ¿no? ¿O sí? ¿El qué? Uno del nivel 30. Si mi máximo es 20... No tengo ni idea. Supongo que lo podrás capturar, pero según las medallas estarán más casos, ¿no? No te hacen caso. Claro, pero capturarlo sí que lo puedes capturar. Vale, pues lo voy a capturar y lo guardo. Pero... Me va a costar un disgusto este, ya verás. Lo voy a ponerse del revés. Vale. Me voy a sacar a la zona aquí. Mamá, nada más que estoy acá al lado. Voy a curarme. Ah, no te teletransporta. No, no. Estoy aquí. Bastante bien eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué te hace? ¿Qué? Ay... Hola, Nina. Vale. Hay aquí una... Una haz de estas de... De hacer... De sembrar y todo eso, tío. Uy, se está durmiendo. Ahí lo he despertado, pobrecillo. Vamos a capturar el Jigglypuff. No lo tenemos. Tengo que comprar Pokéballs, eh. Tengo que comprar Pokéballs. Vamos a ver. No debería matarlo. Buah, no le quito nada, eh. Un golpe crítico. Tiene tenacidad. ¡Lul! ¡Hostia! Esa habilidad es buenísima, eh. No le hago nada, eh. No le hago nada a este bicho, eh. Vale, la anulación... Me quita el placaje. Tiene que dar placaje el cabrón, eh. Bueno, yo creo que... Con un estuicismo y una Pokéball ya lo podemos pillar, eh. Al Jigglypuff. Pero yo creo que va a ser lo que tú dices, eh. No me va a hacer ni puto caso. No, claro que no te va a hacer caso. Pero... Pero está guay que lo puedas capturar, ¿sabes? Que te dé el juego la opción. Está guay. Mira, comprar Pokéballs, porque no tengo nada ya, eh. Voy a hacer unas capturillas por aquí, por el pueblo este. Aunque es de noche. ¿Se puede...? ¿Puedo hacer como que voy a dormir o algo de eso y se hace de día o algo de eso? Entiendo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ya no voy a ir poniéndole. Voy a poner nada más que motes a los Pokémon que creo que vaya a usar, ¿sabes? Bueno, voy a estar poniendo motes a todos los Pokémon que me encuentro. Tenía un bote, Julio. Hostia, un Hercross. Qué guapo, ¿no? Pero en la ciudad, eh. No es... No es para atraparlo. Ojalá. Me voy a curar otra vez. Y ahora sí, a ver si no se me olvida y compro... Debería de empezar a pillar MTs y tal. O sea... Enseñarle MTs a los Pokémon. Quizá debería. Yo no lo enseño a una, Maltroduci. Psicorayo. Solo puedo comprar Pokébol, ¿eh? Bueno, voy a meter... Unas 20 Pokéballs. Uf, me quedo sin dinero, ¿eh? He quitado a la Super Bowl. ¿El qué? He quitado a la Super Bowl que tenías. No sé, alguien me ha dado Super Bowls. No, pues yo los tengo que comprar. Pues yo no sé dónde las has comprado. Porque a mí no me las ofrecen. Cuando me he pasado la primera medalla. Que siempre ahí le guapa no va... No, hombre, mira. Un chico. Vamos a ver... Oye, WIWI. Ya hemos encontrado WIWI sin agüita, ¿eh? A ver si tenemos alguna MT interesante. De momento, no. Sinceramente. Fabricable a guante y... Onda Trueno. La tenemos también, así que tampoco. No, sin más. ¿Y por qué no me avisa? El hair cross. ¡Ah! Sí, es verdad, es hembra. Tiene un corazón en la... Ya es toda la razón. ¿Esto qué es? Para comida, ¿no? Tortilla de patata, hueco, ensaladilla y chorizo. Un par de chorizos. Un poquito de ensaladilla. Y cómo se complica capturar un Pokémon cuando tiene un pelín de nivel igual al tuyo, ¿eh? ¡Ojo! La verdad es que... Si... Si tienen tu nivel... Tu nivel... Ya se complica. Y si tienen más, se complica más aún. Hostia, la que está cayendo. No está la cosa como para salir de la ciudad, ¿eh? Nivel 19. Ya me está costando decir el nivel. Venga, güey. Ahí está. Venga, vente, pa' caso. Me gusta el chorizo. Me encanta, me encanta el chorizo. Tío, un... ¿Cómo se llamaba este? Un Bibi... Ahí no me sale. Un Bibilion. Me voy a quedar sopa. A ver si, pues, te va a caer aquí y vas a pillar una... Una pulmonía aquí, ¿eh? Sergio Atrapado a Mucrow. No te gusta, ¿eh? Hostia, ¿no es como que es gigante el camión este? Gente, ¿no es como que es gigante el camión? Jajaja. Dios, ¿qué es esto? Tú eres pequeñito. Con la de la tía, eres pequeño. Es verdad, llevas razón. Claro. Hay una tienda... Y las casas estas están muy guapas, ¿eh? Me parecen más casas mexicanas, ¿no? Que... Sí. Bueno, en los pueblos y eso sí que tenemos casas así, de estas así... Más de villas, ¿no? Pero es que ahora mismo estas casas parece que estas aquí en... Sí, pero ahora cuando te metes al gimnasio vas a ver la españolita, la españolada. Sí, ¿no? Que te van a pegar. Pero de la casa esta de... ¿cómo se llama el de Narcos? El Escobar, ¿no? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Yo corro así en la lluvia y me saca... Y me saco la mierda... De un resbalón. Ahora vas a ver lo que es una españita. Tipo bicho, realmente... Esto. Que tiendan, ¿no? Vale, y aquí hay algo, ¿no? ¿Dónde estoy yo, esclavizador de puchamones? Eh... Es que quiero... Quiero evolucionar el Ghastly en Haunter para pasárselo a Sergio. Y después te metemos en el equipo. No te preocupes. Lo que pasa es que es tipo fantasma el Pokémon ese, ¿eh? Y hay un Pokémon tipo fantasma que es God. Y que va a estar en el equipo 100%, ¿eh? Pero yo no te dije que me metas en el equipo. Ah, lleva razón. Lleva razón. Sí que no te quedará otra que preguntar en recepción para que te expliquen en qué consiste. Por cierto, toma esto. No seré yo una buena enfermera Pokémon y todo. Tres superpociones. Te lo enseño ahora mismito. No sé, no quiero montar a Mirai... 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 No quiero ver las cajas. Lo tiene. Muy kushin a Witau. Fantasma con teratipo de fantasma Con mucha defensa especial Poquito ataque, nos ha salido con buena naturaleza Cobardía, si le alcanza un ataque tipo siniestro bicho o fantasma O si sufre los efectos de intimidación El miedo hace que aumente su velocidad Bueno, sin más, tampoco... ¿Cómo lo capturó? Me lo encontré encima de una torre Me lo encontré en una torre, en lo alto de una torre Quiero que Spider-Wen suba Quiero evolucionarla Y aquí hay alguno que te hace intercambios o algo Normalmente en... Como que nadie te da nada, ¿no? O sea, es que normalmente los NPCs les hablas Y alguno te hace un intercambio O te explica algo de un ítem y te lo da Ya verás la españolada del gimnasio Se viene Métanle bits para que no duerma ¿Cuándo queda? Uf La prueba de este gimnasio es... La aceitunada Vamos, que... Varear, ¿no? Aceituna Pueblo Pirotín es famoso por su producción de aceitunas Y desde antaño se celebra la fiesta de la aceituna Para pedir una buena cosecha Aunque estamos en Andalucía, ¿no? Para aprovechar el examen deberás hacer rodar hasta la meta Un balón con forma de aceituna Si lo consigues seguro que tendremos una cosecha estupenda el año que viene Dirígete al lugar donde se celebra y habla con mi compañera Para que te explique las reglas con más detalle Voy a anotarte en el mapa dónde es, ¿vale? Joder, de verdad Espera un momento, 8 Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, hay otro cientos de Pokémon ahí, ¿eh? Por mi Snom No tengo a Fla Bebé Pero sería un buen intercambio, ¿no? Snom es el de hielo, si no me equivoco El bicho hielo Qué bonito está esto de madera, tío Está muy guapo Donde se hace el... Me encantan los... Me encantan los... Los cuadriláteros estos de Pokémon Me encantan, tío De los combates, te lo digo O sea, cuando he visto el de la playa me ha flipado Y el de aquí que está como en madera Está guapísimo, ¿no? Vale, vamos a... Y aquí hay otro Vamos a ir para allá A ver... Qué nos cuenta la gente Eh, ahí hay un Gimme Gold, ¿eh? He visto Una moneda Gimme Gold Vale, más cositas por aquí Menos mal que no se tiene que bajar de la montura, ¿eh? Para coger las cosas No sería súper... No cogería nada, la verdad Sinceramente Mira, el guapo está aquí El guapo está aquí La guapa y el guapo Vale, vale Y aquí hay unсяo... ¡Suscríbete al canal! Mararás! ¡Suscríbete al canal! Tu camioneta me la pela. Vale, vamos a ir a lanzar. Vale, vamos a ir a lanzar.